El delincuente se encuentra en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza durante una persecución policial. Agentes del grupo Terna tuvieron que auxiliarlo tras ser detenido. Respira, 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 tranquilo, respira, respira, ya viene la ambulancia, tranquilo, respira. ¿La señora? ¿Dónde están? Los mismos agentes del equipo Terna que lo habían reducido a balazos trataban de mantenerlo en calma. Tranquilo, respira nomás, respira. ¿Agua tiene? ¿Agua? Agua, agua. Sácale agua, sácale agua, sácale agua. Un disparo en la cabeza evitó que se diera la fuga luego de haber encañonado y robado a tres mujeres que iban con sus pequeños por el puente Atocongo en San Juan de Miraflores. Los agraviados y la persona propietaria de los celulares y de la bolsa reconocen plenamente justamente a este sujeto que los ha encañonado justo cerca de la cabeza, amenazándolos con el arma de fuego para despojarle sus prendas. El chico que viene con el arma desampuntada. No, supuestamente. Una plateada. Una plateada, sí. Entonces, yo agarro y corro y él se va de frente a las chicas, ¿no? Estando con los bebes y todo. Entonces, yo ahí es donde corro hacia él y grito. ¡Pero! Creo que ahí es donde se han alertado los terrenos. Fue entonces cuando empezó el enfrentamiento a disparos en el que quedó herido y abandonado por sus secuaces. Sus víctimas lograron identificarlo plenamente. Respire, ¿ya? Él dice que tenía el arma. ¿Y él con esa arma apunta? Con esa, le apuntó la cabeza a ella. A ella le apunta en la cabeza. Yo soy cuando está en la fuga, él agarra y saca el arma. O sea, la bolsa saca por sí, porque está corriendo y les apunta a los efectivos. Aún se desconoce el nombre de este asaltante que fue evacuado al Hospital María Auxiliadora. Su situación es crítica. El caso es investigado por la Divincri de San Juan de Miraflores.